No volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al hielo, en el cielo no podemos ver, con los hielos y con la tona. A la vez a los baños de la pez y la nací, le daré que hoy yo le, de los pibes de Madrid, más que jamás olvidaré. Pero no puedo explicar, porque no vas a entender, los pilares que perdimos, cuantos años la lloré. Pero yo se te pido, porque eres Maracaná, la vida no logra, su calaboya, la papá, mucha.